Sólo tú y yo conocemos la historia Porque tú y yo la escribimos Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa Porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria Sólo tú y yo aceptamos el viaje Desde que nos conocimos Que venga el mundo a juzgar al que ama a quien necesitaba Y que no tiene remedio de ser lo que nos esperaba Respira lento, regresa el tiempo Que yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero Y quién se queda lo que construimos Y lo que no destruimos Que venga aquel invisible valiente a borrar tu pasado Que venga y quite el calor de los besos que daban mis labios Que desdibujen tus sábanas blancas los días y noches Y después vaya a comprarse una vida Y que lo nuestro se queda nuestro Y yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto quise, cuánto quiero, cuánto te quiero Y yo de amarte no me arrepiento Y yo de amarte no me arrepiento Lo que vivimos fue tan sincero Lo que vivimos fue tan sincero Cuánto te quise, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero, cuánto te quiero Grundo Todo Lo que vivimos fue tan sincero Lo que vivimos fue tan sincero Lo que vivimos fue tan sincero Gracias.